La Dirección General de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos impartió en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAM el curso-taller Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos para impulsar en la comunidad universitaria el manejo adecuado de los residuos sólidos, pero principalmente trabajar para reducirlos. Héctor Sotelo Nava, titular de esta dirección, refirió que esta capacitación se imparte en el marco del Plan de Manejo Integral que a su vez pretende ahorrar recursos económicos en papel, agua y energía eléctrica como está establecido en el Plan de Austeridad Universitario, pero también darle un valor agregado a los residuos.